Y el temor de saber que ella ha perdido, lo tiene bastante desesperado, hablando de disparate. Entonces, si él quiere, pide esa explicación, ¿por qué no da explicación de toda la gente de él que supuestamente también le quitaron la visa cuando estaban con él trabajando? No tiene moral para pedir eso. Entonces, ¿él nunca explicó si era verdad o era mentira que la gente le había quitado la visa? Y nadie se lo preguntó tampoco, porque nosotros sabemos cómo se hace política. Es con ideas, con planteamientos, con propuestas, no con campañas sucias y alegatos sin fundamento y además sin calidad moral para hacerlo. Germán dijo que pese a la campaña sucia contra el PLD, ese partido ganará las elecciones.